Todos los museos organizados pueden inscribirse a través de un formulario en la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe. Los beneficios que trae esto son los cursos de perfeccionamiento y los encuentros permanentes. Además, vía internet, tenemos mucha folletería y material a disponibilidad de los asociados. Hace pocos días fue la Asamblea General en el Trébol y se cambió las autoridades al máximo nivel. En este momento, después de muchos años, el doctor De Lorenzi deja la presidencia y asume la licenciada Alicia Imoff de San Guillermo. Las regionales también cambiaron algunas autoridades y surge durante la Asamblea la idea de invitar a directivos y personal de museos como los presidentes comunales, porque la mayoría de los museos que son oficiales pertenecen a las comunas. Son muy pocos los museos privados. Entonces surge la idea de visitar San Carlos Norte en una jornada desde la mañana con el recorrido del circuito que tenemos normalmente para tercera edad, porque van a ser todas personas mayores. Iniciamos el itinerario en el museo propiamente dicho. Luego pasamos haciendo un avistamiento por lo que fue el inicio de la elitiera argentina. Acá surgieron los caramelos kikirikí. Pasamos a la plaza, donde se observa la talla en madera realizada por Juan Carlos Nauneri. Y finalizaríamos el recorrido del turno mañana en el parque de maquinarias antiguas. Se haría un pequeño recreo, un almuerzo para luego visitar la iglesia en forma optativa para aquellos que no tienen que recorrer tantos kilómetros porque estamos hablando de gente, por ejemplo, de Reconquista o de San Guillermo que tienen muchas horas de viaje para retornar. Los que deseen pueden visitar la fábrica de cerveza artesanal y el Monumento Histórico Nacional en San Jerónimo del Sábado. O sea que va a ser un contingente bastante nutrido y variado como para poder disfrutar de la propuesta de San Carlos Norte. La idea es trabajar con un cupo como máximo de 40 personas. Es la idea, por eso es que ya está a disposición de todos los museos de la provincia la inscripción y con un tope como máximo el día 2 de junio para poder realizar una coordinación buena. ¿Esto qué día se va a realizar? El sábado 6 de junio que como te dije sería todo el día hasta la tarde y poner el tope al día martes 2 para tener tiempo para poder organizar. Bien. Bueno, qué importante entonces pertenecer de alguna forma a esta asociación y estos beneficios de capacitación que están ofreciendo que para ustedes también como comunidad deben ser muy importantes, ¿no? Sí, digamos, en nuestra región tenemos el Museo de San Agustín que también está asociado y estamos haciendo una campaña para que otros museos que lamentablemente en estos últimos años han dejado de participar de las reuniones y de la Asamblea en general que se acerquen nuevamente y poder trabajar en conjunto porque hay unas muestras itinerantes muy importantes y que siendo asociado en forma gratuita se proveen. ¿Cuáles son las actividades que se realizan desde el Museo Pedroniano hoy por hoy aquí en la localidad? ¿Qué días está abierto? ¿La gente lo puede visitar? Abierto está todos los domingos y los feriados por la tarde y de lunes a viernes llegándose hasta la comuna se abre el museo y se lo atiende. Estamos trabajando fundamentalmente en proyectos interinstitucionales con, por ejemplo, con la Asociación de Museos y con escuelas. con la escuela secundaria Fervila Prade de la localidad de San Carlos Norte se ha logrado por ejemplo que realicen la tapa del nuevo libro que vamos a presentar el 26 de junio pero que además se logró un estandarte que fue con el que los chicos participaron en Esperanza. Es decir, gracias a Dios quedó todo el material está grabado y ese día lo van a presentar la filmación que ellos mismos realizaron en la ciudad de Esperanza. ¿De alguna forma darle participación a la creatividad de los jóvenes de aquí de San Carlos Norte? La idea es esa que los chicos deben participar para sentirse que son un eslabón más. Es la única forma porque los jóvenes y los niños tienen una creatividad increíble y que tienen que caminar junto a nosotros a los mayores y se tienen que ir haciendo porque son quienes van el día de mañana ser los responsables de instituciones como el museo. como el景bre el kleiner y el la